Como les dije, ahora nos encontramos en la cocina, la cual te ofrece una doble tarja, una excelente mezcladora, su cubierta toda es de granito natural, incluyendo esta barra, la que te permite convivir con la familia, una amplia la cena y se comunica con el pasillo lateral. Continuemos nuestro recorrido.